...tatua de la controversia. Que la quiten, no se merece estar ahí. Ha hecho mucho por Cataluña, mucho. Ahora los socialistas piden que se retire, así como el título de hijo honorífico y una plaza con su nombre. Yo lo que no haría es destrozarla, si la quitan, que la guarden en alguna parte. El mismo Jordi Pujol inauguró esta escultura hace tres años, en el pueblo de su familia, donde siempre ha pasado largas temporadas en esta casa, curiosamente situada en la avenida Félix Millet. Él también confesó, en su caso, el desfalco del Palau de la Música. Yo toda la vida tengo que decir lo que lo había votado, y me sabe mal. La confesión de Jordi Pujol ha impactado y mucho aquí. Para ellos no solo fue el presidente, también un vecino. Creo que ha fallado. En las últimas dos semanas, las fotos aquí se han multiplicado. Es un poco decepcionante, pero en este país no es el solo. El mes que viene, el Pleno decidirá qué hace con la estatua del que ha sido su más honorable vecino.